Hablando de este tema, nos obliga a aterrizar también en el punto que tanto enfrentamiento, o no digamos enfrentamiento, opiniones encontradas de criterio en cuanto a esta reforma al pensum de la carrera magisterial. ¿Qué pretende esta reforma? Precisamente darle cara vuelta a todo esto que hemos hablado, la actualización del maestro, que haya un empate entre el educador y las nuevas herramientas, que el alumno ya no se desespera en clase. O sea, ¿qué se espera del Magisterio Nacional en base a esta reforma que plantea la actual administración? Bueno, en primer lugar se esperaría más preparación, obviamente más años de estudio, mejor preparación, más madurez. Entre más años de estudio, el alumno ya tiene más años de vida que le permiten tener más experiencia y una visión más madura a lo que se compromete, porque estamos hablando de formar ciudadanos. Entonces, no puede darse el lujo de equivocarse. Desde ese punto de vista, el cambio que se está dando al enfoque va a permitir que los maestros no solo tengan más conocimientos, más metodologías, sino también, yo espero que dé un respiro al hecho de que tenemos miles de maestros que no encuentran empleo, que están buscando opciones hasta de trabajo doméstico porque no tienen otra, y que ya vieron claramente que no hay espacio en aulas para que puedan trabajar. Entonces, tienen que voltear la vista hacia otras carreras y dejar a los que realmente tienen la vocación. Yo acabo de estar hablando a un grupo como de 500 maestros y les pedí que levantaran la mano a los que se sentían felices siendo maestros y levantaron la mano como 15. O sea que están trabajando en eso. Exactamente. Están trabajando como maestros, pero no es lo que ellos esperan. Entonces, sí da que pensar cómo están trabajando en el aula si no es eso lo que les está dando la mayor satisfacción. ¿Y cómo encontrar realmente eso? Porque lo que usted menciona es muy cierto, pero no solo se da en el ámbito magisterial. Yo recuerdo cuando estudié comunicación y periodismo, de los cuarenta y tantos que habíamos en el aula en la universidad, pues como tres o cuatro estaban muy claros de que era eso lo que querían estudiar. Y el resto, bueno, porque, pues no sé, la carrera me llamó la atención o a veces se tiene ideas erróneas de lo que puede ser comunicación y periodismo. ¿Cómo el guatemalteco puede encontrar su vocación de maestro para aquellos que realmente quieren hacer de la docencia un estilo de vida? ¿Cómo descubrir en la población, en los niños, en los jóvenes, realmente esta persona tiene la vocación de ser maestro? Bueno, ahorita está muy claro. Los que realmente quieren dar clases dicen, no me importa, yo estudio el bachillerato que dispuso el ministerio y luego me voy a la universidad a especializarme, ¿verdad? Y eso es lo que quiero hacer. Antes era la opción, ¿verdad? Porque recordemos que no hay mucha oferta pública y las normales daban esa oportunidad para que los alumnos pudieran ingresar, ¿verdad? Estamos hablando de 300, 400 alumnos cada año. En cambio ahora que solamente es un bachillerato que no les da una salida laboral, pues ya solamente los que realmente tienen interés están buscándolo. El ministerio debería poner ciertas condiciones. Esta es una carrera de mucha responsabilidad y entonces debería de buscar a los mejores alumnos que salen del bachillerato y del básico para darles esa oportunidad. No cualquier persona, sino los que de verdad están mostrando interés en su superación y que, claro, demuestran la vocación, ¿verdad? Porque quieren estudiar los cinco años que significa ser maestro. Ahora bien, cuando uno revisa la carrera de maestro en otros países, pues realmente la remuneración realmente es equitativa a los conocimientos y la preparación académica que alguien pudiese tener. Pero en Guatemala pareciera que esto no es así. O sea, alguien no puede vivir tranquila y seguramente económicamente hablando solo de la ausencia. ¿Por qué? Bueno, si consideramos que se trabaja medio tiempo, ¿verdad? Porque no se está trabajando día completo. Muchos maestros tienen dos jornadas y eso está permitido por la ley, aún dentro de lo público. La mayoría trabajan una jornada en el sector público, aseguran su puesto de por vida, tienen jubilación y todas las prestaciones, y luego en la tarde trabajan en alguna institución privada. O sea que eso podríamos decir que ya les da una duplicidad o por lo menos les duplica en cierta forma lo que pueden ganar y les da la oportunidad de tener un mejor nivel de vida. En ningún país, hasta donde yo conozco, realmente se da una recompensa económica en función de la responsabilidad que se tiene. A pesar de que hay muchos países que ya están exigiendo maestrías y doctorados, no solamente las licenciaturas, y que ese doctorado, pues obviamente obliga a un mejor pago. En Costa Rica los doctores que trabajan en educación, que dan clases, puede ser primaria o secundaria, ganan dos mil dólares mensuales. Entonces es una recompensa, pero estamos hablando de un doctorado que solo la tesis tarda cinco años. ¿Y cuántos maestros actualmente, si usted nos pudiese compartir algunas cifras, cuántos maestros actualmente hay en Guatemala? Y pues, ¿qué porcentaje de estos tienen realmente estas capacidades, o mejor dicho, han llegado hasta estos objetivos académicos de maestría, doctorados, y que están impartiendo clases? Nosotros acabamos de hacer un estudio, bueno, hacemos un estudio todos los años y preguntamos el nivel académico. La información que tenemos es la confesión del maestro, no hemos comprobado con documentos si eso es cierto. Pero sí hemos encontrado un 10% de maestros dando clases en primaria, que tiene la licenciatura, y un 1% que asegura que tiene maestría, dando clases en primaria. Lógicamente los que ya tienen un profesorado, o sea, un técnico universitario y una maestría, están en secundaria. Ahí no hemos indagado todavía. Pero sí podemos pensar que sin necesidad de que el Ministerio de Educación estimule con la profesionalización, los que de verdad tienen vocación buscan esa superación a nivel de la universidad. No necesariamente tener la licenciatura nos ha dado mejores resultados en los alumnos. O sea que lo que tendríamos que buscar es cuál es la clave para que el maestro se dedique de tal forma a cada alumno y a satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante para que tengamos mejores resultados. Bueno, señora Ortega, para finalizar, ¿qué podemos esperar del Magisterio del Maestro guatemalteco en los próximos años? Hay un consenso y todos estamos en el entendimiento que aquí hay que darle cara vuelta a esto porque ya no podemos seguir con las mismas metodologías o la misma forma. Ya la vida misma implica otras estrategias, otras formas de aprender. ¿Qué podemos esperar del Magisterio Nacional? Bueno, yo esperaría que los maestros comiencen a caminar al ritmo que pide la tecnología actual y especialmente las necesidades que tienen los alumnos en cuanto a expresarse, a dar a conocer lo que piensan, a proponer, que sería otro de los objetivos de la educación, era volverlos propositivos y que puedan argumentar, puedan negociar y puedan resolver conflictos sin llegar a situaciones extremas. El maestro tiene que empezar por educarse él mismo en todo esto porque la mayoría fue educada con otro enfoque, era muy pacifista y muy de silencio en el aula, de trabajo individual, cuando ahora lo que se pide es trabajo grupal, mucha solidaridad para que todos seamos responsables del avance de todos. Entonces el maestro va a tener que cambiar sus métodos y para ello pues tiene que buscar esa actualización. Yo creo que puede hacerlo, ¿verdad? Pero habría que facilitarle los medios para que pueda llegar a ese nivel que exige el mundo de hoy y de mañana. Claro, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hablando acerca de este importante tema en el contexto del 25 de junio, el Día del Maestro acá en Guatemala. La pasamos ahora con Carolina que nos trae más información.